Hola gente bonita, yo haremos un nuevo tutorial en el que aprenderemos a dibujar en Photoshop Pero este tutorial es para las personas que no sabemos dibujar muy bien Así que, para eso escogí una flor Para hacer nuestro dibujo, esta rosa Ya que me pareció muy sencilla para empezar Una vez pasamos nuestra rosa al Photoshop Que yo escogí el tamaño web en 1600x1200 Crearemos una nueva capa encima de esta Utilizaremos la herramienta de la pluma en un tamaño 7 El tamaño para la pluma lo cambiamos en la brocha Y damos aquí el tamaño que queremos Y listo Tiene que ser un pincel fuerte Luego comenzaremos a delinearla Ya que esta será la que formará nuestro dibujo Estas líneas Luego con el botón derecho daremos Stroke Path Y dejándolo en Broch Le damos clic en OK Y luego borraremos el Path Así seguiremos con toda la rosa Hasta que terminemos todos los pétalos y las hojas Botón derecho Stroke Path Ok Botón derecho Delete Path Este quedará más o menos así Ya que la tengamos dibujada Borraremos Ocultaremos la capa de la rosa Original Y comenzaremos a trabajar en esta capa El siguiente paso es pintar nuestra rosa Para eso utilizaremos el Magic Wand Tool Que es como una varita mágica Y daremos clic en el pétalo que vamos a colorear Y daremos una nueva capa encima de este Y Con el Paint Bucket Tool Que es como un baldecito de pintura Buscaremos un color que nos guste Y pintaremos toda la rosa Pétalo por pétalo Cada pétalo en una capa diferente Así que para pintar el próximo Regresaremos a la capa del dibujo Y nuevamente con la varita mágica Daremos clic Nueva capa Valdecito de pintura Y clic encima del pétalo Haceremos por toda la rosa Hasta que esta esté terminada Y los pétalos De algún verde que nos guste Ya hecho esto Empezaremos a dar efecto En cada uno de nuestros pétalos Para hacer este efecto Escogeremos el pétalo que queremos colorear O sombrear Prácticamente Y con la herramienta Board Tool En tamaño 100 Empezaremos a sombrearla poco a poco Hasta que logremos un sombrado Que nos agrade Ya hecho esto Con la misma herramienta La cambiaremos de tamaño A un tamaño 5 En un pincel duro esta vez Ya que el anterior fue un pincel blando Y Empezaremos a hacer unas líneas Encima de nuestra Flor De nuestro pétalo No importa si quedan perfectas Pero haremos varias capas De este mismo efecto No importa si quedan perfectas 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 Ya hecho esto cambiaremos al Dodge Tools en un tamaño 65 Daremos un poco de luz Y otra vez con la herramienta Bold Tool en tamaño 100 nuevamente Daremos más sombra en el borde Repetiremos esto con cada uno de nuestros pétalos Vamos a hacerlo nuevamente para practicar Bold Tool, tamaño 100 Una vez sombrado, cambiamos al tamaño 5, pincel fuerte O duro Luego, Dodge Tool en tamaño 65 Y Bold Tool nuevamente en tamaño 100 para el borde Maldito celular Terminemos aquí Repetiremos eso con cada uno de nuestros pétalos Y para las hojas haremos un efecto parecido Escogeremos el Bold Tool en tamaño 100 nuevamente Y comenzamos a sombrar los bordes de nuestra hojita Una vez hecho esto, cogeremos la misma herramienta en tamaño 9 esta vez Y comenzaremos a dibujar las venitas de la hoja Como les dije, no tiene que quedar perfecto Ya hecho esto, usaremos nuevamente la herramienta de luz Que es la Dodge Tools Y daremos un poco de luz a nuestra hojita Y otra vez, Bold Tool en tamaño 100 Para oscurecer más el borde En la hoja pequeñita haremos lo mismo Vamos a repetirlo para practicar Sombramos Tamaño 100 Y ahora, tamaño 9 para las venitas Esta ya no lleva tanto porque es muy pequeña Entonces, un poco de luz Y mucha más sombra En el borde Y listo Después que hayamos terminado esto Volveremos a la capa del dibujo Y la duplicaremos Botón derecho encima de la capa Y Duplicate Nature Luego damos OK Y esta capa la pondremos hasta encima de todos De todas nuestras capas Luego que la tengamos aquí Cambiaremos el efecto A Darker Color Para que nuestro borde quede mucho más oscuro Y podemos hacer lo mismo varias veces Duplicarla varias veces Hasta que le damos un efecto que nos guste Y esto sería todo por hoy Espero les haya gustado el tutorial Y si quieren practicarlo Les dejaré la foto original en la página Para que utilicen la misma flor que utilicen ellos si quieren Si no, pueden usar cualquier otro dibujo que les guste Pero que se haya gustado el tutorial Nos vemos en el próximo video Muchos besitos de chocolate para todos Bye